¡Suscríbete al canal! Twitter y Facebook Desde el estudio de la plataforma digital del NoticiarioPrincipal.mx de Jorge Zamora Tellez Antes de abundar en la noticia de que ayer lunes, Luis Walton Aburto le puso el cascabel al gato Por las malas cuentas que entrega el alcalde Ego de Velázquez Aguirre por arriba de mil millones de pesos Denunciándolo ante la Auditoría Fiscal de la Federación en la Estatal Adelantándose a un trago amargo para la nueva Presidenta Municipal de Acapulco, Adela Romano Campo Les quiero comentar que... De aquí a la entrega del poder mediante la banda tricolor de seda Al ídolo tabasqueño Andrés Manuel López Obrador iniciando diciembre Muchas cosas faltan de suceder en México Y más vale llevársela despacito Con pasos firmes sobre la cuerda floja Décadas de que en los gobiernos federales Se acostumbró la mentira, el robo y el engaño en la administración pública No son una costumbre enfermiza Que con una varita mágica se pueda extirpar La inercia es aplastante Y habrá que medir la convicción De los nuevos altos funcionarios privilegiados Para acostumbrarse a la honrosa medianía del servidor público Que con el ejemplo predicó don Benito Pablo Juárez García Uno de los guías morales de López Obrador Como Francisco I. Madero Y el general Lázaro Cárdenas del Río La administración pública Enfangada en las cortelas, disimulos Y cadena de complicidades No será fácil de higienizar y fumigar Como si México entrara en un proceso de singapurización La ocurrencia del perdón y olvido Parece inviable por naturaleza Pues las víctimas y sus familiares Existen justicia conforme a las leyes Antes que recurrir a la venganza privada Ya basta de omitir el cumplimiento De la obligación institucional de los gobiernos Para proteger a la sociedad Y no castigar a la delincuencia Su pretexto de respetar sus derechos humanos Por sobre los de los agraviados Corregir sobre la marcha las pifias enormes Del nuevo sistema penal acusatorio Convertido en puerta giratoria para maleantes Será de las primeras tareas urgentes Igual que volver a dejar fungir Como verdaderos policías con vocación y valentía A los que pululan mal pagados En tantas corporaciones de parapeto Y tener ministerios públicos honestos Además de jueces magistrados y ministros insobornables Que no acepten consignas políticas Ni qué decir de legisladores De legisladores, diputados y senadores Que no sean voraces Un México mágico y maravilloso Con el que soñamos desde hace muchos años Pero que la partidocracia destruyó paulatinamente Tenemos a la vista un guía Con las mejores y sanas intenciones Pero tendremos que cerrar filas con él Coparticipando con entusiasmo Nada de cruzarnos de brazos Como simples espectadores indolentes Ni permitir que haga lo que quiera Como si fuera otro emperador o dictador Piso parejo e igualdad de circunstancias Ante las leyes para todos No puedo sustraerme a los tiempos difíciles Que se asoman al inquieto estado de guerrero Inmerso en una guerra de carteles insurrectos Que le tomaron la medida a las autoridades Porque abundan complicidades El gobernador Héctor Astudillo Flores Lleva ya casi tres años Haciendo su mejor esfuerzo Pero no todos los subalternos Le alcanzan el paso Sobre todo en materia de seguridad y justicia Intimidados o hasta coludidos Con mafias y mañas Que hasta posiciones acaban de lograr en el Congreso Y algunas alcaldías Llevan a cabo acciones mediáticas impactantes Mostrando músculo y capacidad de inmunidad e impunidad Donde el personal policiaco y militar Está de mero adorno disuasivo Sin prevenir nada ni actuar en flagrancia contra la delincuencia Que se mueve a su antojo Como ya bien lo pudo medir la nueva presidenta municipal de Acapulco Adela Romano Campo Entrando al laberinto De sobra hubo instancias en el Congreso guerrerense Para que se reformara la clasificación del delito de extorsión a grave Para que hubiera prisión oficiosa Pero los padrinos de las mañas Siempre se opusieron a las propuestas Del diputado Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano No hay coincidencias Sino consecuencias Hoy en día Pocos hay que no sean amenazados Exigiendo cuotas de pisaje Para poder trabajar tranquilamente O vivir sin miedo Pero a veces los malosos Pierden las proporciones Y se atreven a incomodar a personajes famosos de los medios electrónicos Como sucedió con el periodista radiofónico Manuel Castillo Jaimes Popularmente conocido como Igor Petit El señor de las controversias Que acostumbra decir las cosas como son O a él le parecen Sin miedo a la censura Tres veces por semana En las noches de Radiorama Igor Petit Pudo grabar la llamada De amenazas de sicarios Con exigencias económicas Por no secuestrarlo Y asesinarlo Aduciendo que le Tendrían consideraciones Por recomendación Del rector Javier Saldaña Y se conformarían Con que le resarcieran Los gastos de investigación Transporte de armas largas Y personal Para no secuestrarlo Y dejarlo en paz No se llegó a ningún acuerdo Pero se encendieron los focos de alerta No únicamente para Igor Petit Sino para algunos periodistas en Guerrero Especialmente para los que se atreven A producir programas Por la radio Televisión O el internet Que normalmente Andan hasta la quinta pregunta Batallando por pagar Los tiempos de transmisión Y ni de dónde les alcanzara Para pagar cuotas a mafiosos Si algo malo le sucediera A Igor Petit O sus familiares Y colaboradores Sería un incidente De serias consecuencias políticas Por no tomar Las medidas cautelares Correspondientes Ni investigar Con inteligencia El origen De las amenazas Capturando pronto A los malhechores Regreso Abriendo comillas Para leerles Este comunicado Denunciar Luis Walton Aburto Desfalco millonario Del presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre Al erario público De Acapulco Más de mil millones El desfalco de Evodio En Acapulco A la prensa Y a los ciudadanos De Acapulco Les informo Que presenté Ante la auditoría superior De la federación Y la auditoría superior Del estado La solicitud formal Para que se revisen Y auditen Las finanzas municipales Que entregará Evodio Velázquez Y se investiguen Los presumibles Desvíos de recursos Federales Ante su falta De transparencia E insistentes mentiras Presunto Los siguientes datos De como recibió Y como entregará Las finanzas municipales Evodio Velázquez A deudo de la Capama Hoy Coagua A la Comisión Federal De Electricidad Evodio Velázquez Dejará una deuda De 420 millones De pesos Por falta de pago A la Comisión Federal De Electricidad Derivado de la falta de cobro Dejará un adeudo De 280 millones de pesos Incluso el SAT La Administración No dejó adeudo Por recolección de basura Mientras que Evodio Dejará una deuda De 180 millones de pesos A esta deuda De 1.057 millones de pesos Del gobierno de Evodio Habrá que sumarle deudas A proveedores Constructores Y otras más De Capama Que seguramente Saldrán a la luz pública Una vez que se dé El cambio de gobierno En el caso de Capama La Auditoría Superior Del Estado Encontró anomalías Por 570 millones de pesos Tan solo En las auditorías Del 2016 Y el 2017 Me parece muy grave Que además del desastre En la falta de servicios Como agua Y recolección de basura Evodio Velázquez Atente contra los derechos De los trabajadores Del municipio Al dejar de pagar El impuesto Sobre la renta Y fondos para pensiones Mismos Que les descontó En nómina En cuanto a la deuda Bancaria Del municipio Que heredamos Hago la aclaración De que durante Mi gobierno Se reestructuró La deuda De 10 a 20 años Y no a 30 años Como miente Evodio Esta reestructuración Se hizo Porque el municipio Se encontraba En buro de crédito Y el banco acreedor Estaba solicitando El pago total Anticipado Para dar viabilidad A las finanzas Municipales Se mejoraron Se mejoraron Las condiciones Del crédito Bajo un procedimiento Legal y transparente Autorizado por el Congreso Del Estado Tal como se puede comprobar En el decreto Número Respetuosa Que llegado el momento Y desahogada Las pruebas Las autoridades Actúen Para que no haya Impunidad En caso de comprobarse Actos ilícitos Atentamente Luis Walton Aburto Presidente de Acapulco Del 2012 Al 2015 Uf y recontra uf Por donde quiera Que se apriete Sale Puz En el ayuntamiento Ineficaz y voraz Que dejará Evodio Velázquez Aguirre Quien además Traicionó A su partido El PRD Negociando votos Con el Morena Para terminar Una cordial felicitación Al inquieto Yaco Vadillos Camilla Y su equipo Que ayer regresaron A la radio En MBS 100.1 De frecuencia modulada Con su programa Jala lo que es pargo De lunes a viernes A las 5 de la tarde Yo agradezco Que compartan El mensaje Con sus contactos Ah pero Si les da miedo Ya lo saben Shhh No lo digan